Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Sky y Everest acudirán despacito. Quiero, eh, que se oye. Bueno, sigo. Marshallito, Ravelito, Cheycito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderito y Raiderita. Hola, amiguitos. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. ¿Pero qué está en música? Oye, chicos, ¿que alguien ha puesto la radio? No, por aquí no. Uy, ¿y quién está cantando? Yo creo que en la habitación de al lado están las tías, Raider. Ahí están las tías. ¡Ah! Y están bailando y cantando. ¿Qué? Sí, sí, parece que sí. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Podemos ir, podemos ir. Que nos enseñen a bailar, tío Raider. Pues, pues claro que sí. A ver, ¿a qué cachorro? Ya que ni yo no le gusta cantar y bailar. Jijiji. Venga, chicos, que hoy aprendemos a bailar con la patrulla canina. A ver, ¿dónde están las tías? Venga, Marcelito, acompáñame. Ahora venimos, chicos. Espero que nos trata también que haremos bailar y cantar. Sí, bueno, pues venir. Pero a ver, dejadme ver. A ver qué están haciendo. Despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Eh, hola, chicas. ¿Qué hacéis? ¡Uy! Raider, perdona. ¿Qué te hemos molestado? Eh, no. Es que estaba ahí con todos los cachorros y hemos empezado a oír música. ¡Ay! Es que estamos cantando una canción de la radio que nos encanta. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Yo quiero bailar y cantar. ¿Sí? ¿Quieres cantar y bailar con nosotros, Marcelito? ¡Sí, sí, sí! Y los demás también quieren. ¡Ay! Pues mira, canta con la tía. ¡Ay, sí, mira! A ver, la vamos a volver a poner. A ver, aquí. ¡Pum! ¡Hala! Venga, que ya va. ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Venga, venga! ¡Marsalito! ¡A bailar! ¡Chichi! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Pasito, pasito! ¡Chave, chave, chito! ¡No vamos pegando! ¡Poquito, poquito! ¡Venga, para atrás y para adelante! ¡Venga, reggaetón! ¡A mover tu cuerpo! ¡Así! ¡Uy! ¡Bueno, cuidado, Marcelito! A ver, que la tía te enseña. ¡Pasito, pasito! Es para detrás y para adelante. ¿Ves? Mira, mira, a ver cómo mueves las patitas. ¡Venga, ves así! ¡Un, dos, tres! ¡Para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Para adelante! ¡Venga, Marcelito, que puedes! ¡A ver, tía! ¡Un, dos, tres! ¡Para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Para adelante! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga, juntitos! ¡Despacito! ¡Uy! ¡Pero cuidado! ¡Jijiji! ¡Que me pisas! ¡Ay! ¡A ver, Marcelito! ¡Venga! Esto de bailar es mucha práctica. ¡Sí, tía, sí! ¡No sabía que era tan difícil bailar! ¡Qué va! ¡Sí, es facilísimo! Además, siempre puedes bailar como la escoba. ¡Como es la escoba! Mira, nos cogemos así y mira... ¡Despacito! ¡Así! ¡Jijiji! ¡Papi! ¡Papi, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marcelito? ¡Papi, tú sabes bailar! ¡Yo sé! Bueno, más o menos. ¡Venga, vuelve a poner! ¡Sí, venga, la ponemos! ¡Despacito! ¡Quiero respirar tu cuello despacito! ¡Así bailas, papi! ¡Eh, sí! ¡Yo bailo moviendo todo el cuerpo! ¡Jijiji! ¡Qué gracioso, papá! ¡A ver, venga, vamos a bailar! ¡Despacito! ¡Deja que te diga cosas al oído! ¡Así! ¡Mira, mira cómo me ha enseñado la tía! ¡Un poquito para atrás! ¡Pum, pum, pum! ¡Y un poquito para adelante! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Masito a pasito! ¡Suave, suavecito! ¡Nos vamos pegando poquito a poquito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jijiji! ¡Qué divertido, qué divertido! ¡Oye! ¡Yo quiero bailar también! ¡Ah, pues venga, Zumita, a bailar! ¡Pero esa canción no! ¡Voy a poner otra! ¡A ver, cuál pongo! ¡Anda, qué! ¡Qué divertido, eh, chicos! ¡A ver qué canción nos pone ahora Zumita! ¡A ver, voy a buscar! ¡Zumita, Zumita! ¡Sí, que vaya callita! ¡Pon la de! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Vale, vale! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Aquí suena, aquí suena! ¡Venga, venga, vamos! ¡Late, late, late mi corazón! ¡Desesperado por ti! ¡Sí! ¡Papi! ¡Mami! ¡Venir a bailar! ¡Venga, venga! ¡No me haces caso y yo el fracaso no lo puedo resistir! ¡Late, late, late mi corazón! ¡Ay, es que yo esa no me la sé! ¡Pero, papi, cómo no te sabes esa! ¡A ver, cuál estáis cantando! ¡La de late mi corazón! ¡Venga, mami! ¡Late, late, late! ¡Late, late mi corazón! ¡Sí! ¡Acererar o por ti! ¡Nani, no, ni, no, ni! ¿Cómo que nani, no, ni? ¡Nani, no, ni, mamá! ¡No me digas que tú tampoco te la sabes! ¡Eh, sí, sí! ¡Late, late mi cabeza! ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé, chicos! ¡Venga, vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga, venga! ¡Late, late, late mi corazón! ¡Acelerado por ti! ¡No sé ya lo que hacer! ¡Ni puedo conseguir! ¡Que tú te fijes en mí! ¡Muy bien! ¡Venga, bailamos juntas! ¡Late, late, late mi corazón! ¡Desesperado por ti! ¡No me hace caso y yo fracaso! ¡No lo puedo resistir! ¡Anda qué! ¡Oye, Ryder! ¡Tienes una hermana muy bailonga! ¡Sí! ¡Uy, madre mía! Ryderina es súper bailadora ¡Y bueno, Cheisina y Marisala! ¡Ya lo habéis visto! ¡Que le encanta bailar! ¡Oye, yo quiero otra canción! ¿Tú quieres otra canción, Roquito? Pero si estamos cantando la de Despacito La de Late mi corazón ¡Otra! ¡Otra! ¡Uy! ¡Vale, vale, otra! ¡Yo me apunto! Mi hermana es que no pierde una ¡Vale, va, Roquito! ¡Pues pon otra! ¡Eso! A ver si otra yo me la sé A ver Voy a probar Voy a probar A ver, a ver ¿Cuál puedo poner? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Está muy chula! ¡Está muy chula! A ver, a ver ¿Cuál será? ¿Cuál va a poner, Roquito? ¡A la bicicleta! ¿Bicicleta? ¡Que cancela la de la bicicleta! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Seguro que te gusta que es muy chula! A ver, a ver ¿Por dónde está? A ver ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Preparados a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, papi! ¡Que empiece la canción! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Luz verde y adelante! ¡A ver cómo se me da a mí el baile, Roquito! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡A tu manera! ¡Es complicado! ¡En una bicicleta que te lleva a todos lados! ¡Eh! ¡Nanino, nino! ¡Nanino, nino! ¡Nanino, nino, 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 nino! ¡No, no, es así! ¡Yo! ¡Yo quiero poder! ¡Yo quiero poder! ¡Yo sí que me lo hace! Un maillenato ¡Desesperado! ¡Una cartica que yo guardo donde te escribí! ¡Que te sueño y que te quiero tanto! Tía, tía, baila conmigo ¡Uy, pues claro que sí, Chaisito! ¡Qué bien, qué bien la tía! Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Lo que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto ¡Venga, vamos a vernos! Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por mí Lleva, llévame en tu bicicleta ¡Oye, mercado, llévame en tu bicicleta! Me fui a Barcelona ¡Venga, venga! ¡Papi, venga papi! ¡Baila con la tía! ¡Eso, venga Chais, baila conmigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me encanta, me encanta bailar, me encanta, me encanta! A tu manera Es complicado En una bici que te lleva a todos lados ¡Vamos, vamos hermanita, vamos! Un vallenato ¡Desesperado! Una cartita que yo guardo donde te escribí ¡Qué sueño y que te quiero tanto! ¡Oye, no sabía que Chais bailaba tan bien! ¡Uy! ¡Chais de pequeño! Tenías que verlo ¿Te acuerdas cuando los papi nos apuntaron a baile? ¡Ay, sí! ¡Anda que no nos pasamos tiempo bailando! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué buenos momentos pasamos, Chais! ¡Ya te digo! ¡Qué bien! ¡Oye, Chais! Poner la canción de Despacito ¡Ay, a ver, espero no tropezar! ¡Que no! Ya verás como no Que yo te enseño Despacito, despacito ¡Ah, aquí está! ¡Vale, despacito! ¡Venga, papi! ¡Enséñale a la tía a Skye a bailar! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Venga, Skye! ¿Me concedes este baile? ¡Uy! ¡Pues claro que sí, Chais! ¡Venga, vamos! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Venga, mira! Así, para adelante y para atrás, ¿vale? A ver, a ver, ¿cómo lo haces? Mira, ves así Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, izquierda ¿Vale? ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Venga! Pasito, pasito Suave, suavecito ¡Uy! ¡Cuidado! A ver, venga, Skye, otra vez Venga, vamos a probar Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito A ver Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito ¡Muy bien! ¡Muy bien, Skye! Lo estás haciendo genial ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido es esto de bailar! ¡Ah, que sí! ¡Venga, venga! Despacito ¡Lari, rari, rari, rari Despacito ¡Olé, olé! ¡Qué bien! Oye, chicos Hacéis una pareja fenomenal de baile Lo estáis haciendo genial Muchas gracias, Raiderina ¡Ay! Hay que ver, Raider No sabía que tenías unos cachorros Que les gusta tanto bailar Ni yo, Raiderina Ni yo Pero bueno Mira, qué bien A todo el mundo le gusta bailar Y mover el esqueleto ¿Y a vosotros, chicos? ¿Os gusta bailar? Seguro que sí Es súper divertido Pues claro que sí A bailar, a bailar Bueno Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora Os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme Con quién ha bailado Marisala la primera canción? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Dejádmelo en comentarios Que me encanta A ver, chicos A ver si sabéis bailar esta canción A ver, a ver cuál es Lo habéis hecho bien Todo es genial Esto sí que me la sé En vaya aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina ¡Todos a bailar! Pa, 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 pa Patrulla canina Nos vemos en la próxima aventura, chicos ¡Mua! Venga, venga Ahora elijo yo Sí, sí Luego yo A bailar, a bailar ¡Sí! ¡Suscríbete!